Hola, hola. Es un gran gusto saludarlos en esta oportunidad y en este ambiente tan bonito, tan especial, donde me encuentro en este atardecer. Acá donde me encuentro es en una playa que se llama Seaford, en Melbourne, en Australia. Quería compartir, ya son las 8 y media de la noche, pero una de las cosas muy bonitas que hay acá es que en verano oscurece bien bien tarde y nos da la oportunidad de tener un día mucho más largo para disfrutar de este tipo de cosas tan bonitas. Bueno, y quería aprovechar la oportunidad de estar en este ambiente, de estar en este lugar tan especial, para hacerte una invitación a una charla virtual que vamos a realizar el próximo 15 de febrero, los horarios los encuentras aquí más abajo, que se trata precisamente de esto. Yo este año he empezado muy bien, he tenido la oportunidad de que uno de mis sueños, que era el poder estar acá con toda mi familia, como hace muchos años no podíamos estar, hemos tenido la oportunidad de que este año se haya dado, de que estemos todos juntos, de estar en un lugar ha sido espectacular y eso es lo que quiero compartir en esta charla. Cómo darle vida y cómo impulsar tus sueños en este 2018. Ya pasó el primer mes, muchas veces ni nos damos cuenta y qué bueno poder tener esa conversación, especialmente si hemos notado que hemos vuelto a caer en los hábitos limitantes, si nos volvimos a dejar consumir por la rutina, si volvimos a poner en pausa nuestros sueños. Este es el momento para retomar todo esto, es una charla absolutamente gratis, encuentras todos los detalles acá. El 15 de febrero vamos a estar en vivo de manera virtual para compartir contigo cómo darle vida y cómo impulsar tus sueños en este 2018. Nos encontramos el 15 de febrero. Gracias. 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 Gracias.